¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Ah, batalla contra... ¿Por qué hoy vamos a...? Ah, he estado... Ok, voy a ordenar mis pensamientos primero Porque como que esto empezó muy de chingadazo y la verdad me siento como que me apendejo Pero no me acostumbro todavía al hecho de que nada más tengo que darle un botón y ya empieza todo Así que... Ahorita vamos a seguir el Yakuza Like a Dragon Como dije, ahorita estaba filosofando con el chocolatero sobre en sí temas de... como... Idealismo y cómo funciona dentro del narcisismo social O sea, no lo parece, pero normalmente hay días donde el chocolatero y yo nos ponemos simplemente a filosofar sobre un tema Todo lo suele empezar porque él me manda un audio de 30 minutos Ahorita porque tenía que hacer stream, sino probablemente ahorita estaríamos hablando por teléfono o filosofando sobre eso Este... Pero normalmente así empiezan las pláticas de que... Empezamos platicando sobre... Sobre un tema, este... Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y... De repente estábamos hablando de cómo el marxismo ha afectado la comunidad de Twitter Entonces... Le piché la idea, le piché la idea, ya le dije Este... De que estaría muy chido hacer un... Este... Un filosofía y chocolate En el que los dos simplemente estemos platicando, este... Sobre... Distintos temas Sobre distintas cosas Este... Y simplemente dejarnos ir Pero tomando una perspectiva tal vez un poquito más seria de lo que solemos hacer en una entre homo y espuma Este... Más que nada porque pues Shari rompe un poquito la tensión de dos... De dos personas que quieren ser el durito Si simplemente nos dicen Los dos están pendejos, cállense el hocico Este... Bueno... Ah... Ok, vamos con lo siguiente en importancia La última vez que estemos jugando Yakuza que... Creo que ya tiene más de un mes Eh... Nos hizo papilla a un jefe O sea, sin mentirnos hizo cagada Nos agarró y nos trapeó por encima Así que estuve... Básicamente bastantes semanas Dedicándome a levelear A... Al equipo completo Y dándole pues... Tratando de mejorar las habilidades Y creo que tengo una estrategia que me puede servir contra ellos Así que vamos a probar a ver qué sale Eh... El día de hoy tocaba dangarompa Pero lo quitaron del Game Pass Ah... Quitaron ya dangarompa del Game Pass Este... Fue algo que no... No me esperaba No había salido en las opciones de juegos que iban a quitar Me tomó completamente desprevenido Y sinceramente en este momento Ah... Ya que pues acabo de pagar renta Y pues se vienen varias cosas Ahorita no tengo el dinero para comprar el juego Pero muy poco Ahorita la ventaja de mi trabajo Es que me permite cobrar de manera semanal Eh... Pues lo más probable es que si no para la próxima semana Para la siguiente Ya puedo comprar el juego Y ya podemos... Ya puedo seguir sin problemas con... Ya podemos seguir... Eh... Con la historia sin ningún problema Y pues nada O sea al fin y al cabo Lo importante es eso Seguir un poquito La historia del juego Y no dejarlo... No dejarlo a medias Este... Y de mientras Vamos a seguir con las mismas series Que ya tenemos actualmente Por cierto Tenemos series Ah... Mañana nos vamos a ver el EPQNDE Este... Ya... Ya les comenté a la... Chicas Si no hay ningún contratiempo Mañana habrá podcast Y pues el día de hoy Pues tenía muchas ganas de jugar Yakuza Oh no No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear No quiero pe... Ok Sirve que les muestre Todo lo que se ha mejorado Ok Empezamos con Con Tian Shao Déjame tu marca Este... ¿Qué? Lo que hace es de que Un ataque que cura al equipo Ah... Bonita pues este... Este equipo sinceramente Puedo simplemente buscar Uno de área Y ver a cuántos me puedo llevar Este... Pero normalmente Yshivan tiene un ataque Que es como en dos turnos Que pega bastante fuerte Y... Esta es una healer Es una healer Por excelencia Apaga mi intención Es Pink El Quick What the fuck El Sao es Quick LOL Oye Jejeje ¿Dónde está el... Hay uno que tiene... Salto que no gasta tanto Este... Perfecto Perfecto Wow No lo mató Au Toma Toma Y toma Y toma ¡A la perga! Como que no Como de que no Papá puede cantar con guitarra No es bien arregladito Y solo cuando lo sacan De 15 Por insultar Puede que tengas un punto Pero Ah, ojalá este juego Fuera más popular Estaría chido Porque así podría Este... Hacer cosplay de ese güey Este... Ah, ok Eh... ¿En qué estaba? Ah, como... Como digo y repito De momento Voy a tener que Mini pausar Danga rompa Creo que no se va a pausar Por más de dos semanas Por suerte Esta vez ¿Quieres bendición de mi pilín? Bueno Ok Déjame Bajo el pantalón Y... No, es que... Este... 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 Este ya Este ya lo vimos Este... Este ya preparé todo Ah, como... Este... Entonces ahorita Como ya quitaron el Game Pass Pues vamos a tener que comprar el juego Y pues ahorita Como nos tocó pagar renta Fue la primera La primera semana de trabajo Pues realmente no No cayó tanto varo Entonces... Pues de momento No se va a comprar el juego Voy a seguir con las series De corrido Y de hecho Creo que esta semana Ya acabamos el... El Kirby Entre esta y la siguiente semana Acabamos el Kirby Este... Y pues ya de ahí Pues el dangarropa Se va a comprar Y pues ya vamos a seguir Con el dangarropa normal O sea, sin ningún problema Sin ningún detalle Este... Que tengo que de poquito Vamos a agarrar este Y... Solo quiero algo Que de poquitos PS Ahí está Tres anuncios Hoy se han aplicado un pancho Y eso que... Y eso que tiene rato Que no... Que no hago stream Así que no... No creo ser tanto Ok Estamos borrachos Por lo que... Estamos borrachos Este... Súbele peleando Si se dan cuenta Ahorita tengo a Kazuga Nivel 46 Tengo a Dacha Nivel 46 Tengo a Tianza Nivel 44 Creo que lo tenía Como a nivel 30 Y algo Sí Sí Kazuga Si no se está Poderías a Balgarista Ese era un problema ¿Cuál es el plan? Hemos llegado hasta aquí ¿No? Llegamos adelante Me lo imaginaba Al menos hagamos lo posible Para que no nos pille Ya lo sé Necesito agua Porque tiene rato Que no hago voces Y la voz de Kazuga Es un poquito Pesada Por empezar De hecho Tengo que decir Que la serie Que más me gana Ganas de seguir Haciendo Es la de Dangarrompa Perdón Este Drama total Con Dangarrompa Más que nada Porque Tianzau Vamos a acabar Con este Con un golpe O no Pero casi ¡Mastillazo! En los huevos Este La de Dangarrompa Con Drama total La verdad Me quedé Lo conseguimos Pero estaríamos muertos Si la cosa Se hubiera puesto fea No podemos buscar Que nos vuelvan a pillar Cuando mi acusa Está bien A comparación Alex del campo Estaba jugando Los primeros De la saga Y el chico Crece un poco Ok Perfecto Perfecto De hecho En parte Ya quiero Terminar el yakuza No tanto Porque no me Esté gustando Realmente Como dije Este juego Me gusta mucho Sino que También por el Simple y sencillo Hecho de que Ya tengo instalado El Persona 3 Tenía pensado Empezar con el 5 Pero creo Pero creo que Va a ser Más interesante Si empezamos En orden Este Ya más En el 5 Conozco la historia Sobre el Ni el 3 Ni el 4 No conozco Prácticamente Nada Entonces Pues la verdad Muero de ganas Por jugarlo Muero de ganas Por probarlo Y checar Pues Es que tiene Interesante El 3 Oh my god No es débil No es débil Nada Vamos a ver Si lo puedo Congelar Bien Chao Listo Seguro O sea Lo estoy matando Básicamente Dos golpes Nada Nada No No juego El 5 Porque ya me Conozco la historia Y siento que Podría ser algo Chistoso Si no conozco Nada de la historia Y podría ser Más interesante El 3 A pesar de que Sé que Rangu Lo está subiendo No he visto Absolutamente Nada del 3 Entonces Siento que sería Más divertido Si me llevo La sorpresa De que chingados Está pasando Que por donde Tengo que ir Siento que estoy Muy perdido Ah ok Es por acá Y de ahí Para acá Ok Vamos por este lado Ja ja Si No Ok Creo que no tengo Otra opción Así que tengo que Dar huevo Por acá Es acá En medio A derecha Izquierda Ok En medio O sea Al fin y al cabo Creo que Pues si Me he hecho Con los niños De dragón Papá Quigo Me estaba Muy cansado O sea Bien Bien Pero si te soy sincero Me he sentido Muy cansado Ha sido Este Una jornada laboral Algo pesadita Este Entonces nada más Tengo que recuperar No hay nada por ahí ¿Qué era? No hay nada Pero Juro que he oído algo Ni de coña No me vengas Con que hay ratas En el techo Vale Por ahí a buscar Como locos Tú y yo Todos nuestros hombres Pobre del que se haya colado Están muertos Estoy en el Claro Vamos a ir En el alto Alerta Estaremos en problemas Si nos encuentran ahora Vamos a jugar En el seguro Hasta que se calmenten Lo siento Estás correcto Vamos a ver Ok Parece que se ha calmado El tema de la seguridad Intentemos que no nos atrapen Esta vez Vale Sí, lo siento Entonces es que Quería agarrarme a putazos Ya sabes Para pues Granquear vida Y así Pero ¿A qué coña Te refieres, Hasuga? Pudiste habernos matado A todos Sí, ya sé Pero Ya sabes Riesgo controlado Oh my god No tengo que estar De la oportunidad Bien No No Estás en el momento No No me desplazaré ¡Llegamos! No haces nada más que funcionar. Estamos cansados tanto por la escuela como por el trabajo. Entonces, no tuvimos tiempo de hacer algo así tan específico, pero... ...nosotros tenemos planes de ver si hacemos algo para el fin de semana. Ya que los dos andemos libres, este... ...tube no de dejar que nos ver de nuevo, ¿eh? Ah, lo sé. Seré más... Cuidado. Ok, no es por acá, es por acá. Ok, estoy viendo que viene para acá, entonces... Claramente me vio, pero me vale verga. Claramente me vio, pero fue como de que... ¡Eh! ¡No! Estoy muy imbécil, pero cómo me divierto conmigo mismo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Uh, sí! ¡Paradam! ¡Paradam! Están gastando así casi todos. ¿En qué cosa? O sea, ¿en las partes que digo? ¡Menuda puerta! ¿Será la cámara del dragón? No había ningún otro sitio que lo pareciera. Pero pongo que pronto lo descubriremos. Pues a ello. Ok, ¡oh, pretos! Ok, entremos. Necesito tu estero. Necesito tu estero. Este... Ah, bueno. Si tú lo quieres recoger, tío. Todo tuyo. No hay de nada. Este... En varios juegos. ¿Saben lo bonito? De hecho, cambiando tantito el tema. Disculpen que cambie de manera tan medio repentina. Pero no saben lo bonito que es volver a tener una silla para grabar. Llegó a ser muy cansado o muy pesado el hecho de grabar sin silla. O sea, realmente... Entiendo... Ya entiendo el dolor de Raku de grabar en una cama. No, tenemos que ir a la cama del dragón. Sí, la cama del dragón está subiendo esas escleras, pero... ¿Se ha llamado el capitán en funciones? ¿El capitán en funciones? ¿Te refieres a Sarakawa? Pues sí, a huevo, güey. Si os hubiera llamado el capitán en funciones, os habría asignado una escolta. Es que somos chidos, güey. O sea, necesitamos una escolta porque nos lo mandamos a todos. Espero que todo el mundo está ocupado, así que nos ha enviado directamente. Y de coña. No podemos tener a gente con ropa de calle por aquí. ¿Quién está pedido que los trajáis algo al capitán de funciones? Y un nombre, y una familia. ¿Quieres...? ¿Cómo era? ¿Qué sospechoso? Oye, puerco, ¿cómo te llamo? Soy de la familia Arakawa. Nadie importante, ¿sabes? No es lo que me pregunté. ¿Cuál es tu nombre? Mira, hombre. ¿Cómo es tu maldito nombre? ¡Dilo! Kasuga. Ichiban Kasuga. ¿Por qué chingados le dijiste tu nombre? La verdad, la verdad es que no se me ocurrió otra cosa. Estaba pensando en Juanito Pérez. Vaya, ese es un nombre genial, tío. Ja, ja, ja. Me lo dicen mucho. Juanito Pérez. ¿Eh? O sea, bueno, ¿qué? ¿Funcionó? Se llama el tío al que le dispara el capitán en funciones de Kamurocho. Como chingados. Ah, lo sabía. Por una vez somos más. ¿Acabamos con él? Sí, a por él. ¿Eso querías? Vale. Eso va a estar bien. Pues si va a haber putazos, que haiga putazos. Pues, por cualquier cosa. Vamos a jugar a la segura. Déjame tu marca. Dos menos. No quisiera gastar este ataque, pero... ¡Ataque! ¿Es así? ¡Toma! 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 ¡Putazo! ¡Hola! Este último ya estaba de mal. O sea, realmente tienes un sabor para lo que me sirve, es para que entre y ponga ese. O sea, ponga ese, el healer. Ya él poniendo el healer, ya con eso me doy por bien servido. Ya con eso me da, ya con eso puedo estar tranquilo y ya puedo seguir luchando, porque pues ya me lo pueden matar y no pasa nada. Bueno, ¡vamos! No tengo que evitar, tengo que evitar que se me muera ya sea... ¡Intrusos! ¡Aquí van las alarmas! Eso es lo que debería decir, ¿no? Ah, mira a Batista. Genial, nos han pillado en el peor momento. Me parece que te vas a necesitar la ayuda de mí. Oh, la verdad es que me alegro. Estaba muriendo de aburrimientos. En este andro. ¡No sé por ustedes, chicos! ¡El fin estaba esperando en este momento! ¡A por ellos, Kazuga! ¡Simón! Si se les ocurra pedir ayuda. ¿Pedir ayuda a nosotros? No había ninguna oportunidad en la caja. No había ningún problema. No había ningún problema que los dos de nosotros pudiéramos la mano de nosotros mismos. Es música para mis oídos. A veces se agradece. Ojalá el resto fuera como vosotros dos. Que se dejan pelear seis contra uno. Entonces ahora, deben ser oficiales. ¡Vaya que inteligente! ¡Bien visto! Ichiban, a estos tíos les pasa algo raro, ¿no? Creo que ese güey tiene conjuntivitis. Ya lo sé. ¡Ya me la pego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Tengo una pregunta para el tío de la conjuntivitis! ¿Sabes? ¡Sí! ¡Cuánto cuestan tus gotas! Había un tío de la clanda de Tojo, que se llamaban el guapo de Shimano. ¡Ajá! ¡Esa no te pasa a ser! ¡Pues, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nunca me lo he tratado. He vivido con conjuntivitis toda mi vida y contagió a cualquier gente de cerca. ¿Por qué tú eres el loco rojo de... ¿Y lo que buscas son respuestas? ¿Tendrás que sacarnos las alas, hostias? Koro Majima, ex ojero teniente del clan Toyo, patriarca de la fama de la familia Toyo. ¿Por qué te rompiste? Espero que no te haya sido rostoso después de todo eso de estar alrededor. ¡No me toques los cojones, ¿sabes? ¿Sabes qué? La de tiempo que me he tirado queriendo volver al tajo. ¡No se la tira, que no tengo una buena pelea! ¡No me toques por una! ¡Vámonos! ¡Koro Majima vuelve a la carga! ¡Ok! Estrategia. Kazuga mete los putazos fuertes. Todos los demás se encargan de curar a todos los demás. ¡Esto debería ser bueno! ¡Ok! ¡Tía Alshaw! ¡Tú tienes un solo trabajo! ¡Déjame tu marrita! ¡Ok! 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 ¡Uy! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah, ya vamos! ¡¿Qué es esto?! ¡Eso no lo he visto! ¡Qué hambre! ¡Ey! ¡Escuchón! ¡Hora de sabor! ¡Este sí es mi nombrero! ¡Ya, ya vamos! ¡Dios huevos! ¡Trajeron un caboa masita con mayonesa! ¡Oh, qué rico! ¡Jajajaja! Ok. Me siento mal que no hiciera ni madres, pero... ¡Oh! ¡Ok! ¡Dé matacas nuevos! ¡Estás listo! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Wanta! ¡Está entre ruedas de WTF! ¡Pero qué chicas! ¡Qué chicas! ¡Ah! 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 ¡Este juego está muy loco! ¡Oh, juro! ¡Ah! ¡Ah! ¡He jugado esto! ¡Como van a estar ahí! ¡Ah! ¡Estás listo! ¡Nos voy a reanimar! ¿O recuperarle vida a Tianzhao? ¡Hola! ¡Las mujeres ya no lloran! ¡Las mujeres van duras! Ok, ¿realmente tú ya hiciste el trabajo? Pero... ¿Qué hace esto? Ok, ¿esa es mejor? ¿Podría enfermarlo? ¿Vamos a intentar enfermarlo? ¡Toma! Ok, no funcionó Ok, vamos a ir atacando con golpes ascendentes Que hacen 700 de daños por putazo ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Cántale a Kazuga! ¡Esta es mi canción para ti! Y empezamos a hacer predicción fulminante Para ver si lo logro paralizar Vamos a ir dándole Una bebida a Kazuga Que es el que más duro pega Kazuga está piripi Ok, no pasa nada Ok, ahora sí necesito cantarle a todos Canción mágica Porque eso funciona con todos los aliados Ahora objetos Tengo algo para la parálisis Sí Quítale la parálisis a Kazuga Bien Uy, igual Igual podría ¡Vamos, Kazuga! Este sí le doy, te va a doler No, ¿por qué le dio menos? Ok, este es el ataque que no me gusta nada ¿Cómo vamos? Ok, objetos Vamos a recuperarle los PM a Dachi Ya que esto no funcionó Vamos a ir uno por uno Me conviene ir acabando con los Majimas secundarios Me voy a ir centrando Nada más en uno ¡Ataca a todos! Au Ok, si lo aguanto Ok, golpe ascendente Ataque Ataque al único No sabes qué Ni siquiera me voy a confiar Y voy a acabar con este Con el mejor ataque Ya, uno menos Esta vez estoy llegando A más de lo que pensé llegar No necesito que llegue un turno de ella Y Estaré a salvo Bien Bien, 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 bien Bien Recuperar por comienzo Pensé de todas las elevadas Con una actuación milagrosa Que libera todo ¡Oh, Dios mío! Ok, no, pero Por el momento Solo necesito esto Y sirve que no gasto tanto Y contigo Me voy a centrar ahora en En ti ¡Flexión fulminante! Au Au ¿Sabes qué? Golpe ascendente Al que está más madreado Toma, 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 toma ¡No! ¡Bien! Bien, bien, bien Por suerte, por suerte, por suerte Pos mágica ¡Tranquilo! ¿Dónde está el chido? ¡Vamos! Ahora, predicción fulminante A él ¡Gracias! ¡La necesito! Au ¡Dale! Y finalmente Un golpe ascendente A este ¡Listo! ¡Dale! Ahora somos solamente Otra vez Tú contra mí Ahora sí Canción mágica ¡Acámoslo juntos! Es buen momento Para darle otro Taurino A Kazuga Que es el que más duro pega ¿Tú sigues haciendo Predicción fulminante? Solamente queda él Así que Tiene que dar más fuerte ¿Tú vas a seguir haciendo Golpes ascendentes? Recalco que si fuera el Majima De cuando andaba por los Dos mil horas De lo roto que estaba Más se saca Sus diferentes estilos de pelea Puede ser Puede ser Como es que casi no conozco El juego Así que no te podría dar Una respuesta clara Y por primera vez Tengo un turno libre Dale Tengo un turno libre No, espérate Ya se lo quitaron Vuelvelo a aplicar Vuelve a aplicar Lo que recupera vida Déjame tu marica Toma Toma Ok Golpe Nelson Una palabra Breaker Toma Toma O sea Realmente Si me matan a ella Todavía tengo a Namba Porque Namba Hace exactamente El mismo trabajo Pero Al chile Tae Es una de las claves De mi victoria Dejo turno libre Ok Entonces Turno libre Taurino para Sao Tú vas a seguir Haciendo lo mismo Ahora sí Pero ahora sí Estoy llegando rápido A esto Ahora sí Estoy llegando rápido A esto Ahora solo tengo Que tanquear A este wey El tío del partido Era un puto engorro ¿Por qué tenía que venir este Que da más miedo? La cosa puede torcerse Sin más No es forzante Si estás en límite Para ti curarse Y defender Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ok ¿Segamos haciendo Previsión fulminante? ¿Segamos haciendo Previsión fulminante? Tengo turno libre Así que machaca colmillos ¡Oh, hijo de puta! Bien, qué bueno Que tocabas tú Vamos a cantar Las mujeres Ya no lloran Las mujeres Capturan No lloran No lloran No lloran No lloran Es que sinceramente Hace más daño Este Podría lanzarle este Nada más para Porque tiene Muchísima evasión Sí Sí es que actualmente Tiene demasiada evasión Entonces Pachaca colmillos De dragón Predicción fulminante Ok Ok Tú sigue haciendo Tú sigue cantando O sea Tu trabajo aquí Es dar un pinche Concierto La verdad Actualmente Sigue teniendo Una evasión Muy cabrona Así que realmente Solo me voy a concentrar En atacarlo Con esto Oh por Dios Y este que ataca Directo Asuga Aguanta por el amor De No 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 Juraría Que me recupero Una vida Por eso Estaba tranquilo No 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 Ok 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 Entonces Nueva regla Proteger a Kazuga Por encima de todo Cada vez que vea Cada vez que vea a Kazuga Que le bajan vida Es momento De recuperarla Tazo 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 Quipón de amor O sea, ¿puedes subir el ataque a Kazuga ahorita que tengo turno libre? Tú eres una support, o sea, tu trabajo aquí es ser una support. Au. ¿Qué le hizo más daño? El golpe Nelson le hizo 300, esto le hace 350 por ocasión, entonces yo creo que este. Au. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues no hay pedo porque me tomo un coctel y me pongo hasta el culo, papá. ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves que si me pongo hasta el culo, güey, ya recupero vida y te parto a tu puta madre, güey? ¡Golpe, ascendente! Esta madre baja demasiado, güey. Todavía puedo aguantar sin hacer realmente ahorita nada. Vamos, si le puedo bajar la defensa. ¡Besito! Bien, le bajé. ¡Oh, le bajé mucho la defensa! ¡Vamos! Ok, vamos a dar este. Tengo pensado darlo ya que vuelvo a conseguir mi guitarra, ya que vuelvo a comprar la guitarra aquí en Monterrey. Este, tengo pensado dar uno, pero probablemente ya sea mucho después de mi cumpleaños. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Creo que mientras no me ataco otra vez a Tianzhao, no hay pedo. Ay, odio cuando hace ese Ok, ahora si vas a empezar a hacer support Voz mágica Ah, te han sao Ay, está todo chido No sé por qué dije eso Machacol mío es de dragón Sinceramente da igual, entonces, a este ¿Tú tienes algo de healer? No, ok Vamos a atacar con esto Y a atacar a este Es una lástima porque es el que pega más duro Creo que con eso me da No, me equivoqué Probablemente está la pierda por Wayne Ah, no, no, qué bonito Ok Concierto mágico, ¿no? Canción mágica Creo que con canción mágica me da Aquí lo malo es de que cometes un error Y es game over Mándale un objeto Que tengo que regrese vida Una resistencia Z Akazuga Predicción fulminante Este es el que tiene menos vida Así que a este Y es que así me los voy dejando de poquito en poquito Y tú ahorita puedes aguantar esto Pero cito que ya Te carguen a este Listo, uno menos Voy bien de vida Así que Seguimos con este Toma Ahora Vamos a quitarle el sangrado Se sabe que con suerte le quitaba la borrachera Pero no, con suerte Puedo Ok Ah, sí ¡Ya lo tengo! Ok Tengo un momento para que tomes tú en energía X Para que recuperes de los dos Mal chaca colmillos de dragón Vamos a acabar de una vez con este ¡Papa Papa ¡Papa Papa ¡Papa Papa ¡Papa! ¡Papa Y ya uno menos Estoy haciendo canción magia ¡Ah, no! ¡Concierto mágico! ¡Ahora es el momento! ¡Vamos! ¡Las mujeres ya no lloran! ¡Las mujeres facturan! Ah, pues igual machaconcillos del dragón, ¿no? Ok, aquí la estrategia es... Tiempo. Funciona en la vida, funciona en el videojuego. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que se ataca a los todos, se torce. Al chile, tú no tienes habilidad. Igual guardia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! Bueno, eventualmente también lo tenía. ¡Ah, ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vuelve a marcar el S que nos recupera vida! Y tú recupera el equipo completo ¡Acámonos juntos! Y ahí es donde llega el otro Ok ¡Ojetos! ¡Le mando un taurino! ¡Apreciado! ¡No! ¿Cómo es que siempre me equivoco? ¡Ojetos! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Parece! ¡Aparece! ¡Parece! ¡Claro! ¡No te pierdas! ¡Vamos! 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 ¡Aparece! 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 Ok ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Si se puede! ¡Aparece! 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 ¡Jose pícara! ¡Parece! ¡Aparece! ¡Ay! ¡No! ¡Es que no era esa! ¡Vamos! ¡Aparece! 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 ¡Estás saliendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Más objetos! ¡Más objetos! ¡Más! 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 ¡Relevo! Gracias Que hiciste un buen trabajo Jongihan Ahora, tú que ya saliste Canción mágica para todos Protege a todo el mundo, por favor Ahora, objetos No quiero que tú estés ni cerca De quedarte sin IPM O sea, el Chile no puedo Ya después de lo que pasó No puedo arriesgarme a que Castuga se quede sin IPM Me gustaría aguantar Pero no me puedo dar el lujo Y bien O sea, realmente de aquí Tú eres el que menos me sirve ¿Tengo algún objeto Que sea de ataque? Ola de gas manipulador O que ola de gas A ver si sirve el manipulador No O sea, si en algún momento se les ocurre atacar a los dos al mismo tiempo Estoy completamente muerto ¿Qué es lo que más? ¿Qué? ¿Me puse? ¿Qué? ¡Súper a ti! ¡Súper a ti! ¡Las que! ¡Súper a ti! ¡Súper a ti! ¡Sí! Igual es que tu eres support, pero tu eres support de objetos Au Sí, voz mágica a sí misma Realmente creo que Tian Zhao ya cumplió su cometido Taurino No, 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 espérate, casi lo vuelvo a cagar Resistencia Sai Oh, fuck Resistencia a mí Resistencia a Zhao Este güey pega muy duro Huh ¿Qué era este, no? Esta es la que tú futura con él Guapo Ok 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos! No lo bueno. ¡Estas vas a ir a la venta! ¡Vamos! ¡Tú puedes ganar! ¡Estas vas a estar en un mundo en la que... ...que más! Podría sacar a alguien chido en un turno limpio, como Namba. ¡Esto es bueno! ¡No! ¡No! Pero qué bueno que está Namba aquí. ¡No! Ok, tú necesitas recuperarte vida. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Cool! ¡Ah! Objetos. ¡Sí! ¿Sabes qué? Saeko es la clave de mi éxito aquí. Pero tampoco puedo dejar un turno descuidado a Kazuga, porque si Kazuga se muere se acaba todo. ¡Sí! ¡Sí! Y Namba tiene la recencia en el... Ok, quiero ver esto. ¿Estás bien? Ah, supongo que tengo que hacerlo de boca a boca. A ver. ¡Ah! ¡Le voy a dar un rico besito! ¡Aliento pozolero! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uy!" ¡No! ¡A! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, lo tengo! ¡Estás listo ahora! ¡Vamos! 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 ¿Quieres luchar? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Es que tengo mucho miedo! ¡Vamos! ¡Es que tú puedes ganar! ¡O sea, estaría muchísimo más tranquilo! ¡Están fuertes! ¿Estás solo estar ahí? ¿Quién me llamo? ¿Huh? ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar! Ok. ¡Vamos! 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 ¡Sacoba! ¡Vamos! ¡ selectist! Oh, por Dios, me salió bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás listo ahora! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Las mujeres ya no lloren! ¡Las mujeres ya no lloren! ¡Au! ¡Au! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante colega! ¡Oh oh! ¡A la madre! ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a aplicar una resistencia Una resistencia X Dios mío con estos güeyes Pero es que no me quiero quedar sin mi support principal He estado carriando al equipo completo durante toda esta batalla Y ahora tengo un turno libre para atacar Sé que él es débil al fuego, así que... ¡Quémate! De momento único que lo hiciste es él ¡Hala! ¡Madre! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Ah! ¡Dammit! ¡Dammit! No voy a cantar desde la serie de Omi Porque tengo el nivel Siento que lo que no tengo son los objetos correctos Así que Siento que tengo el nivel Tengo una buena estrategia Esta lucha la pude haber ganado Pero no tenía los objetos correctos Ese fue el dilema, ese fue el detalle Vamos a intentarlo una vez más Si no, jala Voy a jugarlo fuera de cámaras Para practicar, para ganarles a estos cabrones Porque pues la neta Va a ser exactamente lo mismo si estoy aquí Una, dos o tres o cuatro horas Y la verdad, como dije ahorita, mi trabajo es algo exigente Así que no puedo desvelarme tanto Porque si se vuelve algo pesadito Pero vamos a hacer un último intento De ver que sale Vamos a ponernos lo más chido Y recuerdo que a este le puse Hay una que es de revivir Hay una que es de revivir Tengo que encontrarle Mi amor, Moshia ¿Cómo te fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Trae buenas artes Aquellos que vuelven a la vida Ah, es esta Piedra de sacrificio El ribete no tanto El cinturón de lujo me gusta Porque dice que los peones me aumentan en 10 Sinceramente actualmente no está tan chido Me voy a dar el Yungihan Porque el Yungihan básicamente es un healer Básicamente no me sirve de mucho Nada más tengo que hacer que aguante mucho Ok, me gusta esta combinación Que tenga muchos Pemes para poder atacar mucho Y que tenga una piedra de sacrificio Porque me lo van a noquear Porque me lo van a noquear Vamos a subirle con todo lo que tenga para chido Ahora para Koichi Koichi ataca con puros ataques de Eléctricos Es buen healer Pero realmente no tanto Así que me sirve más que nada para ataques principales Pero ocupa mucha magia Entonces Fragona piedra que sube 8 todo menos la curación Aumenta los Pemes en 15 Y este en 30 Eso está chido Siento que te puede servir a ti ¿Qué más le puede servir? O sea, eso no sirve para nada Este wey trae cuchillos Entonces Podría ser ¿Tengo algo que suba la magia? No Ok Así está bien Saeko es otra que no quiero que se me muera Así que Desde el principio va a tener la Para empezar Desde el principio quiero que tenga la piedra Guantes de leodón Guantes de leodón Esto sube la destreza Está bien Necesito que ya no falle ataques Está bien Tiansao Tiansao tiene que ser rápido Así que las deportivas están chidas Entonces El anillo de salud Pues va Como que está muy X Tú probablemente vas a revivir Entonces si te subo los PS Podría ser una opción Sí, esta Ah, Saeko está bien Ok Ahora tú Esto que sube Sube la curación en 30 Bien Sube la destreza en 20 No está mal Ah, no está mal Me gusta Yo Kihan Si me vale un poquito más madre Porque pues es como de que es el ¿Sabes qué? No, Namba también necesita el La piedra esta Porque Namba también puede revivir Sin Si le doy dos piedras Aguantará dos noqueos No sé Habrá que probarlo Ok, siento que está bien Yo Kihan le puedo dar el cinturón de tigre No, es que tampoco necesito que tenga tantos PM O sea, sinceramente este wey no va a atacar casi Entonces Ah, tengo algo que mantenga la defensa O sea, podría hacer esto Y... Pues sí, más PS Más PS no suena mal Y Eri Para lo mismo Eri es un Sí, básicamente Eri es como para Este, Namba es como para aguantar y atacar O sea, es carne de cañón realmente O sea, estos tres y Namba son mis principales O sea, mi equipo de estas son estos cinco y Namba Y vamos a intentarlo una vez más Sí Tengo que bajar hacia acá Y subir hacia acá Ok Pero tengo que dejar que este wey pase Está por aquí Sí, por acá Y no puedo ir ni por aquí ni por allá Así que hay que esperar a este wey Ahora la cuestión es de que me puedo ir por abajo Oh my god Qué pinche molesto es ese wey Ok O sea, es que O sea, me estoy yendo por el lado Completamente opuesto Pero Este wey no se sale Ese wey creo que no se sale de acá Creo No sé, ya me dio culo Ok, ok, ok Va, 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 va Bien, 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 bien No O sea, para colmo Como realmente no necesito O sea, como Como técnicamente No necesito pelear contra ellos O sea, no O sea, no Ok, ya vi que Sí, tengo un tiempo No puedo dejar que me cachen Más de diez veces Más de tres veces, perdón Ya, ya, ya me fui Ya me fui No hay nadie Lo, 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 lo pensaste No lo viste Tú tranquilo Ya, ya Ya Pam, 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 pam Puta Puta madre No O sea, me encanta como es como de que Ok, yo sí paso con sigilo Pero todo el resto de mi equipo no O sea, todo el resto de mi equipo está pasando así como Se le hincha el huevo Y pues, sin pedos Ok Ok, eh Aquí, en medio Giro Bajo Ok Yeah, soy una chingonería Agarremos esto Podría guardar aquí No, no puedo O sea, de a huevo Tengo que hacer toda la cinemática Para poder pasarme esta parte Ah, me lleva Ok Como dije, este va a ser el último intento Si jala, chido Si no Aquí lo dejamos Vamos a seguir, obviamente, la serie Pero pues, vamos a tomar O sea, vamos a tomarnos un break Con este jefe Eh, como solemos hacer O sea, es como que los jefes Tenemos tres oportunidades para pasarlos Ya la segunda Si no me lo paso en un stream completo Dedicado al puro jefe Pues ya es como de que Ok, necesito tal vez un pequeño descanso De este jefe Para poder Para poder darle bien Ya después de que veo que sí le puedo ganar Pues ya puedo volverlo a intentar En una partida guardada Lo vamos a guardar acá Golpe ascendente Dos Lanzamiento desesperado Tres Ok, ahí está Nuevo rango Nuevo nivel Esto ya lo vi Así que vamos a enfrentarnos A estos cabrones Qué complicado jefe O sea, no hay necesidad De hacerlo tan pinche difícil Están hijos de puta O sea, luego hay una parte Donde de a huevo Te bajan vida Entonces O sea, ahorita ando bien Así que Vamos a atacar con todo Atacar con salto mortal Ay, le bajó menos vida Racol Penelson baja algo Pero no baja tanto Ah, me dio los dos Bueno Haz lo tuyo Déjame tu marca Ahí está Ok Ya empiezas con tu trabajo de Killer y support Las mujeres Yo no lloro Las mujeres La presión Fulminante No lo voy a empezar a hacer Hasta que ya Saca sus clones Ah, ok Es ahora Ok Vamos a ver Pues nada más por este Porque lo tengo más cerca Golpe ascendente a este Ah, su madre Así pues Predicción fulminante Específicamente para ti Y ahora les doy a todos Oh, no, les doy a todos Wow Yo tengo un poder muy bonito Que se llama Canción mágica Que le regresa La vida a todos Ahora sí Taurino Cosuga Toma un poco de Taurino Gracias Básicamente El Taurino Es lo que está En la Red Bull A la madre O sea, realmente Mientras no me la ataquen Ahí ya no hay pedo Una menos Ahora tu trabajo Va a ser darle resistencia A ella Porque ella es la que se encarga De curarnos a todos los demás Uf Oh, por Dios Eso fue una bendición Me sentirás Ok Perfecto Ok ¿Tú quieres atacar? Pues me voy contra tu sombra ¿Qué te parece? ¿Dulpa ascendente a este? ¿Dulpa ascendente a este? ¡Vamos! ¡Vamos! Al Chile me conviene más Ya mandar esta cosa Porque ya no vuelve a sacar Clores Y ya puedo estar Completamente tranquilo Es que no vale la pena Arriesgarte Es más fácil Llegar y atacar Miren Tú eres el que menos vida tiene Así que a ti Tú andas bien Nada más necesitas recuperar Un poco de Su propia vida Así que cántate a ti misma Cántate al espejo ¿Y ambas? ¡Oye! 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 ¡Toma! Objetos No, espérate ¿Tú tienes una mirada así? Objetos La fiambrera De estilo casero Sirve que le regrese Un poco de PMS a todos Y ahora que ya Todos tengan Vida suficiente Necesito que tú Les quites El sangrado A los dos Que ya tienen sangrado Ese gasta mucho menos Estoy seguro Que ya lo mata Ok A varios Ya se le acabó El design infinito Así que vamos A recargárselos A todos ¡Déjame Marga! Así pues En este caso Si empezamos Con puro gol Yo sí quiero Que ocupes La voz mágica Para curar a todos O sea Sé que Kazuga No la necesita Pero pues Aunque salto Los demás Sí Estoy seguro Que sí La gano Más que nada Porque tengo La seguridad De estar tranquilo Por el Por la piedra De resurrección Ataca Sigue haciendo Golpe Nelson Atienzao Pachacolmillos Dragón Y un golpe Ascendente Ahora Estaría Chido Si pudiera Recuperar El PM De todos Vamos Vamos Por aquí Hmm Vamos Vamos Podría ser La fiambrera Pero no es suficiente Quedáselo A Kazuga Porque es el que pega Más duro Realmente Ok Tengo la oportunidad De pasárselo Dáselo a Dashi A los que sí Puedan hacer algo No los voy a poner A hacer Verán Ok Llega Ok Llega este wey Y este wey Es el que me da Un chingo de miedo El puto animal Batista Ahí simplemente Este wey Se vuelve como loco Y ese es lo que tienes Que pega durísimo Estoy consciente De que otro putazo Me mata Así que Otra resistencia El trabajo va a ser Bajar la defensa Este wey Y espero que sí le dé Oh su madre Ok Ah su madre No necesitaba que fueras tú Lo bueno No, no, no Relevo no Porque estaré perdiendo un turno La fiambrera chida Ok Tenía que correr riesgo Tenía que correr riesgo No sabía que podía pasar Vamos a darle con este No, es temprano Eh, no Dale 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 Ah su madre Al final Kazuga va por encima De todos Tengo antiparálisis Si Bien Dáselo Y me voy a concentrar Y me voy a concentrar Oh por Dios Oh por Dios Más Objeto Saurino A Kazuga Si tengo algún turno suelto Lo voy a curar Claro Oh no Objetos Curación Resistencia Resistencia Kazuga ¿Por qué? Porque se pasan de ven Terremotivación Porque aquí lo puedo revivir No puedes morir aún Venga Levántate Oh Espera Espera Entonces uno Espera Es un momento Entonces el beso del alma Lo revive Porque les da asco El aliento que tiene Sí Sí Ok Ok Check this out You're the You're the I got this No Ow Objetos, resistencia A esta morra Ahorita que tengo un turno libre Voy a cambiar Ok, perfecto Sefe ya tiene sueño Las mujeres ya no lloran Las mujeres capturan Es un buen turno para meter el relevo De Tian Zhao Anamba Tú tienes un solo trabajo Ahora sí, canción mágica ¡Vamos a darle de todo! ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Vamos, bro! Tengo algo que cure vida No realmente Ok Entonces, objetos Resistencia Akazuga Akazuga ¿Tienes otra oportunidad de atacarlo? ¡Buaah! 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 Esta está súper cerca de morir, eh ¡Buaah! Oh, bien, la roca, la roca, la roca, huevo por la puta roca Este, objetos Saurino Kazuga Es buen momento para una predicción fulminante No, ¿por qué lo fallas justo ahora? Objetos, taurino, yo ¿La cantidad de objetos que estoy gastando en esta batalla? ¿Sabes qué? Creo que un aceite de tumbo ¡Bien! ¡Oh, por Dios, uno menos! ¡Oh, por Dios, uno menos! No sé cuál de los hace más daño Entonces digo que golpe Nelson Digo que este, este ya lo vimos, así que lo voy a poner nada más así ¡Qué épico se ve Kazuga caminando así! ¿Cómo que sin efecto? ¿Cómo que sin efecto? Entonces probemos con magia O sea, realmente no le hago mucho con magia Vamos a lanzarle esto No sé, predicción fulminante Vamos a ver cuánto le hace Bueno, igual y tal vez antes de eso debería curarme Voy a curar a mi healer primero Ah, pose sexy Pose sexy Pose, pose, pose Mamá, mamá Mira cómo empiezo Solamente hay que dejarte Para dejarte lo que me voy a tirar Este es el único que va a morir Pero no voy a ir Sobrevivió Damos un bolo curativo Sana, sana, colita de rana Si no sana hoy, sana a la mañana Au Ok Así que si ese ataque no le hace mucho No se acabe Vamos a hacer un martillo maestro ¿Será que no sé la magia? Dale frío Ok, es débil al hielo Vamos a derribarlo Ah, pues de momento estoy bien Puedo hacer un barrido giratorio Que está chido Dale, 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 dale No Yo te seguiré bajando Y tengo una healer Tengo creo que suficientes saurinos Para aguantar toda la batalla Chas, esta batalla se alarga Pero Ya a estas alturas Yo voy a ser el ganador Al menos le caiga algo espectacular O trampa O sea, no es sin efecto Pero también le baja bien poco Vamos a atacar con pura magia Cambian los papeles Ahora quien hay que proteger esta Vamos 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 Está chido tener dos healers al mismo tiempo Porque pues se juran entre ellos Objetos Taurino Igual le voy a atar un Igual me voy a tomar un taurino yo Me voy a tomar un taurino yo Su trabajo es mantener al equipo a salvo Esa es tu chamba Oh my god Vamos a ver si puedo revivir a Tian Shao Porque Tian Shao tiene otro ataque que también es de Lo tengo que traer de fuerzas Eso no está chido pero El plan es bueno Dale el botiquín A Tian Shao No tú si ataca Aquí realmente el que ya no puede hacer mucho es Kazuga Ya hizo todo lo que podía contra Mágica ya misma Y objetos Un taurino para Tian Shao ¿Por qué? Porque él tiene exactamente el mismo ataque Entonces ahora le puedo atacar por dos Voy a tomar el riesgo Voy a tomar el riesgo gracias a la piedra Canción mágica Y tú Sigue atacando Puras heladas Nos vamos a matar a puras heladas O sea O sea podría ser Tengo turno libre Sí ¿Por qué no? Ataque Ataque de kawamas Y tortilla Con Con mayonesa Ay que hombre Hey banda Ya llegué con las tecates Jálense para agarrar su kawama Joder No se cansa de la No se cansa de la No se cansa de la Ah No se cansa Ya saben que hacer Igual ya sabes que hacer Ah si lo piensas en contexto Está muy curioso O sea son O sea tres cabrones que se agarraron a putazos con un martillo a un vato y después se empezaron a tirar los cubitos de hielos al otro O sea Y hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado banda Por fin Hijos de su puta madre Que horrible es este pinche jefe Que horrible es este jefe Que horrible es este jefe Y ustedes no se callen Ustedes no hicieron nada A ustedes les tengo que revisar su trabajo Si joder Que bien sientes Es más divertido Si No lo recordaba Si Nos lo estamos pasando de puta madre Estas tías son unas monstras Vosotros tampoco sois mancos O sea bueno solo un poquito Ahora podemos parar de mantenerlo Espera Nos estás conteniendo No me estás jodiendo Por favor No digas eso Chicos Los habéis oído Vosotros tenemos que ir con todo Es suficiente Y chico Te importaría dejar la pelea para mañana ¡Papá! Eh Ese no es Sí Es Sarakawa ¡Papá! Te extrañé mucho ¡Papá! Ichi Permítame presentar El sexto líder del clan Tojo Daigo Dojima Dojima Daigo Dojima Antiguo sexto líder del clan Tojo Espera Espera ¿El sexto líder del clan Tojo? El sexto líder Sí El sexto líder Este era de los míos Se llama Ichiban Ichiban Miembro de la familia Anakawa De el clan Tojo Ichiban Kazuga Miembro de la familia Anakawa Yo soy Daigo Dojima Detrás de ti está Koromajima Y ese es Taiga Saejima Todos nos apellidamos con Ima Porque pues no había imaginación ¿Entiendes el chiste? ¿Por el amor de Dios ¿Por el amor de Dios? ¿Es de los nuestros? ¿Tienes de hecho un sexto líder? Casi nos agarramos a putazos ¿No viste que le partí un con un podazo? Y mientras nosotros Somos rodillazos Justamente en el estómago Ya les he dicho Ya les he dicho Que se pelearán mañana Majima-san Presta por atención Por una vez en tu vida Sí No quiere decir Bájale la espuma En tu chocolate Eh tío ¿Qué pasa con vosotros dos? ¿Todavía vas a pelear? No dejaremos que le hagas daño A Arakawa No le haría daño Solo le disparé una vez Porque está portando mal Demuéstranos que eres digno De la confianza De acuerdo Les contaré todo lo que sé Por aquí chicos A la cámara del dragón Es un cuarto muy oscuro Y siento algo muy blandito Ah, se está poniendo duro Ok, ok Oh, tiene forma de dragón Y estas perlas A su puta madre A su puta madre Que estrés de pelea Su puta madre Que estrés de pelea Ah, pero Es algo muy bonito De cuando te toca Un jefe muy complicado Que es como que Sientes la satisfacción De que por fin Lo derrotaste Y me pelaron la verga Me pelaron la verga Toma, toma Siento Los demás amigos Puedes sentar Vale Eso puedo hacerlo Después de la santa violación Que me acaban de hacer No creo poderme sentar Por unos cuantos meses Pero bueno El líder Machima y Saigima Llevan ya un tiempo Están sentidos Desde que se llevó a cabo El plan 3K De Kamurocho Hace dos años Somos los únicos Que sabemos Que están aquí Ahora mismo El plan 3Q De Kamurocho Se refiere a la ley De limpieza Del joven maestro Seguro habéis oído Que Masatoria Filtró información Cuando se convirtió En un joven maestro Y la persona Que filtró información Soy yo Chan, chan, chan Puta verga Era obvio O sea Su puto padre Bueno Si el sexualista No dice nada Supongo que La historia No acaba ahí Si Yo masturbe Muchas veces Arakawa Ichiban Cálmate Está bien Se lo explicaré Usaba la mano izquierda Que es un piajo Con anterioridad Y hacía un movimiento Lento conmigo ¿Eh? A petición mía Arakawa Hizo en el papel De traidor Astuto Y al final Eso lo llevó A dispararte Esta afortunadamente No eché a culpa Arakawa Por favor Pero él me disparó Literalmente Apuntó con una pistola Y me apuntó Al pecho Los otros son Precedentes Supongo que me vas A contar lo demás ¿No sexto líder? No Si habéis logrado Llegar hasta aquí Huir no nos llevaría No te importa Arakawa A huevo El viaje ha merecido La pena ¿Verdad Ichiban? ¿Verdad Ichiban? Sí ¿Verdad? 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 Lo pensó con el hermano Cuando pasaron Se ha elegido Como el hermano Bajo el nombre De Ryo Creía que la familia Arakawa Filtrase información Para usar el plan 3K Y acabar con el plan 2K Y usarlo para destruir El plan 2K Cuando me negué Entonces Me amenazó Con el hermano Me amenazó Con el hermano Y me amenazó Para detener La familia La estrear a la familia Me amenazó El joven maestro Le amenazó Sí Y mientras Reflexionaba sobre ellos Hawashiro Se lo convirtió Dijo que debíamos Negociar con Masato Para que perdonara La familia Cambia la información Creí que a complacer No le haría pensar Que valía la pena Tenernos cerca A veces siento Que Hawashiro Es más Aún más blando Que yo con Masato Hasta parece Su verdadero padre Pero no dije Que sí De inmediato No podía No era mi decisión En lugar de eso Le dije al sexto líder Lo que Masato Me había pedido Si me negaba Masato le haría La misma amenaza A otra familia Y al final Alguien acabaría Traicionarlo Al clan Tojo No podía permitir Que eso sucediera Además El líder y Masato Tienen casi Y la misma edad Pensé que era mejor Consultarlo Con alguien Que lo considerase Un igual Para meterme En su cabeza Sin tener en cuenta Que es mi hijo El sexto líder Causa Fluor Que fueron Entre los mayores No es Solo no Si al cabo No había Un objeto De esa Yakuza Son un objeto De interpretación Así que El gobierno Tiene Fugición Contra ella Si los potísticos Y las fuerzas Del orden Pueden usar Esas leyes Para someternos A su voluntad Nuestro modo De vida Ha perdido Todo su sentido Tardo temprano Un símbolo De la Yakuza Será la marca De un esclavo De la guerra Y el emblema Del clan Tojo Significará Que está Establando Por el gobierno Estoy siendo Medio dramático Si Un hombre importante Ya he ido a la cárcel Por esta pantomima Y ese eres tú Un hombre de los tuyos Se registró el acoso policial Y él fue el declarado Responsable Por asociación Masaru Watase Capitán De la Alianza Omi Líder de facto De la mayor organización Yakuza De Japón Cuando lo liberen Mañana Se pasará por allí En cuanto nosotros Llevamos mucho tiempo Escondido Y preparándome Para estas dos Tenían que esperar A que se los liberasen ¿Qué van a hacer? No me digas 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 ¿Qué sirve eso? Sí, verdad Sí ¿Qué es eso? ¿Qué? Vamos a desolver A dos dos mayores facciones Yakuza La Alianza Omi Y el clan Tojo Y el clan Watase dirá Que va a presentar La documentación ¿Qué? ¿Dese el ver La Alianza Omi Y el clan Tojo? ¿Solo así? ¿Solo así? No me digas ¿Solo así? Watase y yo Estamos de acuerdo A menos que haya cambiado De parecer en la clase Pero si hacen eso La Acusa actual No va a aceptarlo Ni de coña Y lo que pase mañana Aquí es de todo menos seguro Amanhã va a ser un día De reconozco Para nosotros Eso es por eso Necesito que todos los alianos Que puedo obtener Gente de confianza Ichiban ¿No me dices Lo mismo Necesito que acaben Ya las cinemáticas Para poder guardar Esto Ya tengo que cortar Pero no puedo Cortarlo a media cinemática Mi amor ¿Puedes ir conectando El Chromecast? ¿A qué lado? Por favor Yo creo que voy a dejar Yo creo El Chromecast Si lo puedes conectar Ok Entonces Seguimos con las cinemáticas Entiendo Con que así es como Conseguiste hablar Con Arakawa anoche Joder macho Si hubiera tenido paciencia Podría haberlo Hecho mucho más fácil Ya sabes como soy No es culpa tuya Por hacerme esperar Por supuesto que no Literalmente te dije Espera aquí Si hubieras esperado aquí Te hubiera ayudado tú Y no tendrías que verte peleado Con esos cabrones Si perdí como cuatro días Entrenando Pero te Pero fue en el mismo día Como Sabes que Olvídalo Ok bueno Vale No importa Quien prestar es el mismo Oye capitán Aguanta se sale a la cárcel Y se dirigirá a la sede Arakawa y todos los oficiales En el clandón Yo llevan mucho tiempo Esperando este momento Ahora solo tenemos Que seguir el plan El plan eh Si Arakawa cree que es correcto Ah si eso es lo que Arakawa cree que es correcto Estoy con él Ariki Arakawa rescó su vida Para tener esta oportunidad Ahora mismo necesitamos Tantos aliados Como sea posible Arakawa Y de verdad Nos vas a ayudar Pues pincha huevo wey No mames Simonte Ya te he dicho Que he tomado decisión Mis amigos de Jinchus También lo están deseando Supongo que se llegó Tan lejos que era No nos está la fiesta Es un poco exagerado Pero Si Chibamba Nosotros también Pues ya Ese wey nos paga Pero Espérate ¿Cómo les paga? Tengo una empresa multimillonaria ¿Y por qué sigues con todo este pedo? Soy muy terco Es que O sea Si lo puedo despreocitar Técnicamente a estas alturas Kazuga tiene una empresa De un millón de dólares Nada más de un millón de yenes Perdón Y Chibamba Si lo que dijo Arakawa es cierto Mañana podría ser nuestro último día Aquí en Jinchus Vivos Una vez llegamos a la Omi No habrá marcha atrás Seguro que estás listo Bien Por fin Oh Oh my god Ok Oh Oh Me estás dando Dos excelentes copilotos Que Hermoso Chicos Lo voy a dejar por acá Que pinches jefes tan cabrones Que pinches hijos de su puta madre Que batalla tan complicada Lo vamos a dejar por aquí Venimos dos veces, logramos sobrevivir Una más No se rompe la piedra Y ya no la puedo volver a ocupar, ¿verdad? Ok, no hay pedo Ok, ok, y de hecho ya no Ya no ocupé la segunda piedra O sea, tenía la curiosidad de ver que pasaba Si ocupaba la segunda piedra Vamos a darle Hasta una Ah, si se rompe cuando la ocupo Ok, entonces Déjame darle algo aparte Que sirva como para mejorar su cantidad De veces Me gustaría que hubiera algún lugar aquí Donde pudiera cambiar las ocupaciones Pero creo que va a ser para después Así que chicos, los quiero un chingo Gracias por acompañarme el día de hoy Nos vemos mañana con el EPQNDE Chicos, los quiero un chingo Nos vemos, bye ¡Suscríbete!